Hola, soy Rafael Ancheta, soy trompeta principal de la Filarmónica de la UNAM. La Filarmónica de la UNAM para mí es realmente un privilegio y un honor compartir con grandes músicos, grandes compañeros, grandes amigos y siempre dar nuestra mejor capacidad para cada fin de semana tocar lo mejor posible y expresar todo lo que sentimos para el público mexicano. La música es mi vida, enseño música, vivo de la música, me levanto con la música, duermo con la música. Es una universidad donde todo mundo puede entrar, es una de las mejores del mundo y de Latinoamérica, ni se diga. La universidad es espíritu con garra.